Entiendo la angustia de compañeros del resto de la provincia que nos han estado contactando el fin de semana de que ya no tienen combustible para las termoeléctricas. Te doy un ejemplo, en la meseta, en Gano Gastre o en la bonita salada se te termina el combustible del grupo generador y se te eternó la vida, no es que no tengas únicamente energía eléctrica. Seguramente va a haber una reunión el día de mañana, en una convocatoria como la de hoy, pero ya con los representantes de los gremios acá. Y bueno, esperamos que este conflicto se pueda resolver de la manera en que se está planteando. Yo entiendo que acá lo que nos falta es, no está faltando voluntad, lo que está faltando son recursos seguramente para cumplir con las máximas expectativas.